Ángel Mi corazón se me parte Si puna y tallo y arezpan Mi corazón se me parte Manasina, si cuiman yo Pueblito por no dejarte Manasina, si cuiman yo Pueblito por no dejarte Manasina, si cuiman yo Manasina, si cuiman yo Con mucha alegría Dale, venita Maragua, cantillosito La malcocha, chocar canje Maragua, cantillosito La malcocha, chocar canje Monas, baita, mi juego es para Con la contento, chocar canje Monas, baita, mi juego es para Con la contento, chocar canje La malca España, chiquitos La malca España, chocar canje La malca España, chocar canje La malca España, chocar canje Boa船設 requires realidad Y hay uno de los que�嬉s Y hay un cuerpo La malca España, chocar canje De la malca España, chocar canje Zipoyare, chingayare, peponica en Matagascar Zipoyare, chingayare, peponica en Matagascar Ente pechno se molhanka, que la pechaya molhanka Ente pechno se molhanka, que la pechaya molhanka Zipoyare, chingayare, peponica en Matagascar Vamo'nos, vamo'nos, vamo'nos bailando Zipoyare, peponica en Matagascar Zipoyare, peponica en Matagascar